Silvana llegó de trabajar a las 9 y 10 de la mañana, entra a su domicilio y sale al patio a colgar ropa y cuando vuelve se encuentra que había dos tipos acá dentro de la casa, la agarraron, ella quiso correr para el fondo que vivimos nosotros, la agarraron, la empujaron contra el mesón y le dijeron que querían la plata, continuamente le pedían la plata, los dólares, y bueno, tuvo que entregar todo porque la ataron de los brazos, le pusieron una mordaza en la boca y bueno, se llevaron todo y la dejaron encerrada y se fueron en un auto. ¿En un auto de la familia? No, no, ellos andaban en auto aparentemente. ¿Cómo hicieron para ingresar? Eso no sabemos, no sé si se le metieron atrás y ella no se dio cuenta o no sé porque la puerta no está forcejeada. ¿Tal vez estaban adentro cuando ella llegó? No, tampoco, porque la perra se enloquece. O sea que fue cuando o se le metieron atrás o ella cerró mal la puerta, no sabemos cómo pasó. ¿Ella tenía dinero en efectivo para alguna operación? Tenían dinero en efectivo y dólares. Y nosotros decimos que fue una batida porque vinieron directamente a los dólares. ¿Ellos actuaron de manera violenta con Silvana? Le dijeron que se quedara quieta porque si no la iban a matar. ¿Lograste escuchar algo? ¿Ella corrió a pedir auxilio? Ella quiere correr y ahí en la cocina la agarran y enseguida la golpearon así contra el mesón. ¿Pudo soltarse después y ir hasta tu casa? No, no, no pudo llegar atrás, no. Ahí nomás la agarraron y la metieron acá a la pieza. ¿Cómo te enteraste vos de lo que pasó? Y porque ella va corriendo atada de la boca, de las manos, atada atrás pidiendo ayuda. ¿Es un monto importante de dinero que se llevaron? Sí, muy importante. ¿Pudieron hacer la denuncia? Sí, ya estuvieron los de la PDI y todos vinieron ya. Vemos que hay una cámara de seguridad en la puerta del domicilio. Sí, pero... ¿Se pudo ver algo por eso? No, no, no. Lamentablemente no estaba funcionando. No, no estaba funcionando, ahora estaba apagada. ¿Cuántos sujetos eran? Dos.